¿Qué tal mis amigos o amigo Carlitos? Bueno, pues continuamos trabajando. En esta ocasión me encuentro aquí preparando el plan de trabajo de otra de nuestras producciones que viene en los primeros de diciembre. Aquí estoy haciéndole pues las escenas que se van a hacer día por día. Este, y bueno pues acá mire tenemos a, tenemos ya pues el libreto, Feminicidio en Las Vegas. Este, alrededor de 100 páginas. Los primeros de diciembre vamos a estar en el rodaje de esta película. Y bueno pues antes que nada mil gracias a todos los que se han suscrito al canal, a todos los que miran nuestras películas y bueno pues a recomendándole muy pronto viene otra producción, otra película Los Forasteros. Los Forasteros viene en unos ocho o diez días por ahí la va a encontrar en YouTube. También el uno de, perdón de el uno de noviembre estarán las películas en cine mexicano estará la película Todo por Confiado. Uno de noviembre, el primero de noviembre en cine mexicano gracias a ese canal que siempre nos ha apoyado. Despuesito tenemos a, creo que a los dos días tenemos La Dimensión Desconocida en Terror. Más delantito tenemos Conspiración de Narcos en Las Vegas. Y como a las dos o tres días, algo así tenemos El Naco Mayor, la primera película cómica que hicimos. Y bueno esas cuatro producciones ya entraron a la televisión. Las puedes mirar también en YouTube. Suscríbete a nuestro canal. Nos encuentras como Tecate Films. Y bueno, en caso de que te metas a te metas a YouTube y no encuentres nuestras producciones, busca alguna de ellas por el nombre como Conspiración de Narcos en Las Vegas La Mafia no Perdona Los Fugitivos Todas esas películas. Entras al canal haces click y ese canal te va a llevar a las demás. Ahí le pones videos. Y bueno, yo sé que muchos de ustedes saben mucho más que yo de esto de YouTube. Bueno, aquí estamos, le comentaba trabajando ahí en el en esta en esta producción que viene también viene viene otra producción de terror que estuvimos por allá en Jalisco nos la pasamos muy bien por allá. Saludos a todos allá en mi tierra, por allá en Zapoteconejo, Tepatitlán, San José de las Flores todos ellos que estuvimos allá comimos elotes comimos elotes comimos elotes todos los días este casi hasta crudos nos los comíamos muchos años sin ir a mi tierra ya extrañaba la nostalgia y bueno, mis amigos nunca me cansaré de darles las gracias por apoyar nuestros nuestros proyectos, nuestras películas y bueno mil gracias y bueno, mis amigos ya lo saben a noviembre primero por allí encuentra todo por confiado voy a pedirle a mi a mi camarógrafo a ver si nos enfoca un poquito aquí las películas que vienen y las que vienen por cine mexicano y bueno mis amigos muchas gracias nos estamos mirando hasta la próxima su amigo Carlitos gracias